Ser una institución con una fortaleza académica que permita a las y los egresados ser altamente competitivos a nivel nacional e internacional, es lo que busca la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana, que se apoya para ello en brindar la infraestructura adecuada para lograr este objetivo. Muestra de ello es el Laboratorio de Hidráulica Ingeniero David Hernández Huéramo, cuyo nombre se asignó como homenaje a este destacado ingeniero, quien impartió hasta 18 católicas distintas en el área de hidráulica. Fue director de la Facultad y jefe del Departamento de Hidráulica por más de ocho años. El laboratorio inició sus actividades con fines didácticos en 1978 y desde esta fecha se han venido impartiendo sistemáticamente programas de prácticas vinculados a los planes de estudio, los cuales se han ido modificando a lo largo del tiempo. En ese mismo año, la Casa de Dargo y la Asociación Mexicana de Hidráulica organizaron el primer foro nacional sobre la utilización de los laboratorios de hidráulica y mecánica de fluidos en la enseñanza. Por lo que de las conclusiones del foro se consideró conveniente la creación de un organismo que estableciera y coordinara los nexos entre los laboratorios de hidráulica, además de promover la mejor integración de los mismos a la enseñanza y la investigación. De esta manera, se estableció la red de laboratorios de hidráulica en México, AC, a la cual pertenece el Laboratorio de Hidráulica. Este laboratorio se creó con el objetivo de apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje para estudiantes de la carrera a través de la realización de métodos y técnicas de medición, observación y experimentación en hidráulica y mecánica de fluidos. Además de que se pretendía fomentar y realizar investigación en el área, así como vincularse permanentemente con los problemas de interés de la sociedad y contribuir con soluciones. Este espacio universitario cuenta con equipos, aulas y modelos que se alojan dentro de un área cubierta de 4.200 metros cuadrados. Para atender los requerimientos de agua en los modelos, se cuenta con un sistema de abastecimiento y recirculación integrado por un tanque de carga constante. El sistema se completa con una red de canales de retorno a la cisterna. En su amplia superficie, el laboratorio cuenta con cubículos administrativos para el personal académico y aulas, así como espacio para modelos físicos y servicios varios. Cabe resaltar que el laboratorio ha participado en proyectos con la construcción de modelos a escala para su estudio, como el canal largo para estudios de oleaje y efectos del mismo, así como el modelo para la simulación de ruptura de bordos en una laguna junto a una central geotermoeléctrica. El laboratorio tiene también modelos demostrativos que permiten al alumnado afianzar sus conocimientos y cumplir con el objetivo de ser profesionistas competitivos a nivel mundial. Universidad Michoacana de San Nicolás Vidaigo, 106 años de su fundación.